Buenas noticias, esto no tiene una vigencia, esto es un acontecer diario. Hálito de Vida es la expo naturista que trae para nosotros buenas noticias de bienestar y de salud. Nuestro cuerpo se encontraba desgastado, acongojado, atacado. Vienen con nosotros médicos y terapeutas comprometidos con Dios y comprometidos con nuestra salud, trayendo técnicas, una de ellas el diagnóstico por computadora. Vamos a desenmascarar enfermedades que están en proceso de desarrollo. Estas enfermedades en gestación, muchas de ellas son indoloras, conocidas también como asesinos silenciosos. Es el momento de poder detener este padecimiento y esta multitud de enfermedades. Viene con nosotros la empresa Ocoto de Productos, de las empresas mexicanas que ha desarrollado más líneas, más fórmulas, que ha patentado productos como jugo rojo flaguarantle. Esto representa el antioxidante natural más poderoso. Significa que el extracto de corteza de pino, ante el cual estamos ante un hallazgo, entra dentro de nuestro cuerpo al torrente sanguíneo y es un depredador natural de los radicales libres. Viene con nosotros también de Tuzla Gutiérrez, Chiapas, el doctor José, trayendo para nosotros el biomagnetismo. Este descubrimiento que se hizo a partir del doctor Isaac Boyce, un doctor, un médico poblano, que desarrolló una técnica a partir de descubrir que nuestro cuerpo es una máquina inteligente, que necesitamos nosotros entender que el cuerpo sabe dónde está el padecimiento. Y por medio de los imanes vamos a impactar virus, hongos, gérmenes, bacterias que pueden estar desarrollando y desatando enfermedades tales como el cáncer, como el sida, como la tuberculosis, como la hepatitis. Buenas noticias, Tehuacán. Estamos trayendo para ustedes hoy, 19, mañana 20 y sábado 21, la Expo Hálito de Vida para todas las personas. Bendiciones.